No, es que esta arriba Ya lo viste Ya se esta armando otra vez Lo estoy grabando en video Se ve donde esta girando Qué padre Acá de este lado Cuidándonos de acá nosotros Acá de este lado Está la copa No trevises tu dedo Ya no se como dejar de grabar